Bueno, el criterio que se tuvieron con la Secretaría de Educación y Economía, y si hay necesidad de dar en áreas donde no están llegando de acuerdo a los criterios de selección, claro que se va siempre a apoyar, y sobre todo a apoyar a la gente que más lo necesita. ¿Se acordaría entonces a estas familias que sigan...? Hay que valorar, evaluar lo que hizo la Secretaría de Educación, el criterio que determinaron, y darles a quien más lo necesite.